Abro los ojos en la mañana, pensando en verte aquí conmigo Viro la cruz que cargo en la espalda, es peor que cientos de enemigos Me pierdo entre mil mensajes y no hay respuesta Mi mente solo quiere saber, esto es cuya De que si vas a estar conmigo, en la otra vida o en esa Me confundo y me pierdo como un niño, yendo a la escuela el primer día Pero de todos mis recuerdos, solo se suman más secuelas El saber como te dormías, los gestos que hacías Y hoy mi mente se encuentra vacía, mi corazón que busca una salida A donde paso siempre te recuerdo, te juro que no le encuentro sentido Y quiero saber, de que si vas a estar conmigo, en la otra vida o en esa Me confundo y me pierdo como un niño, yendo a la escuela el primer día Me pierdo entre mil mensajes y no hay respuesta Mi mente solo quiere saber, esta escucha De que si vas a estar conmigo, en la otra vida o en esa Me confundo y me pierdo como un niño, yendo a la escuela el primer día Pero entre todos mis recuerdos, solo se suman más secuelas El saber como te dormías, lo que tu hacías Y hoy mi mente se encuentra vacía, mi corazón que busca una salida A donde paso siempre te recuerdo, te juro que no le encuentro sentido Y quiero saber, de que si vas a estar conmigo, en la otra vida o en esa Me confundo y me pierdo como un niño, yendo a la escuela el primer día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!